Oración de la mañana. Gracias, mi adorado y amado Jesús, por poder empezar el día en tus manos, bajo las maravillas que creaste, bajo el cielo azul, bajo el sol que pusiste para iluminarnos y darnos calor, porque todas esas creaciones las pusiste para que tus hijos puedan conectarse contigo y verte a ti, porque las bellezas naturales que podemos ver son las gran huellas de tu poder. Quiero decirte que hoy me levanté pensando en todas las dificultades que tendría en el día y no miento cuando te digo que llegué a tener algo de miedo y de preocupación, pero luego cuando sentí los primeros rayos de luz en mi rostro, te sentí y pude comprender que no tengo nada por qué temer, porque no existen las dificultades cuando yo me encuentro caminando a tu lado. En este día, Padre, pido que me sigas bendiciendo aún más, porque tus bendiciones nunca sobrarán. Por esto deseo aprovechar todas las bendiciones del día. No quiero desperdiciar mi día quejándome o criticando a los demás, pues esas cosas solo hacen que me aleje de ti y de tu presencia. Contigo, Señor amado, solo existen las bendiciones. Solo hay espíritu de amor y de compasión y no de temor. Contigo solo existe la alegría y la felicidad de sentir un nuevo día a tu lado. Contigo, amado Jesús, solo puedo encontrar la dicha de vivir un nuevo día. Eres el gozo de vivir en tu protección y tu provisión. Por esto, esta mañana, glorifico tu nombre, honro tu nombre, porque contigo tenemos claro que no necesitamos a nadie más. Te pido, mi bello Jesús, que sigas guardándome y protegiéndome para que no tenga que preocuparme de mí, confiando que tú suplirás mis necesidades. Acuerdo a tus riquezas en gloria. En este día estoy listo para servirte en cualquier cosa que necesites o me llames. Ahí estaré para ti, porque deseo que este día sea dedicado a demostrar que tú eres el único Dios y que solo en ti podemos ser realmente felices y amados. Gracias por tu bondad y misericordia. En el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.